El otro día fui a un evento en Andorra, un evento de SEO, y tengo una historia que contaros que os gustará mucho. Resulta que durante el viaje se me ocurrió decirles a mis amigos Sergio y Ángel que se me había ocurrido un reto. Les dije, ¿qué os parece si me decís una ficha? Y yo, durante este viaje, la posiciono. No es de menos esperar que me dijeran, eres un vendehumos, tú que vas a posicionarte, que igual... Bueno, lo típico, ¿no? Al final era una propuesta bastante complicada. Bueno, pues, ¿qué os parece si os cuento o no? Y además os enseño que no solo lo conseguís, sino además que tuve unos resultados espectaculares. Mirad, esta es la ficha en el momento en el que les propuse el reto. Estaba regular, no estaba muy mal posicionada, pero no estaba nada visible. ¿Cómo les hago ahora? Porque el resultado, ahora, una vez pasados tres días, el resultado de este bar de copas en Alcorcón ha pasado de ser... Salgo de vez en cuando, estoy siempre en el local pack y cualquiera que busque un bar de copas encontrará este negocio. Bueno, bueno, pues, si queréis tener resultados tan increíbles como este, lo único que tenéis que hacer es escribirnos a nuestro correo Agencia, arroba, dinjanseo.com Y nosotros nos ocupamos de todo. Hasta la próxima.